¿Quiló tu cannabis otra vez? Ahí va, ahí va, ahí va Pero sígueme la corriente, si no, bamba, güey Otra vez ya no me agrego Lo que ando ya no es bueno Un saludo para todos los que vamos al baile de la MS ahorita aquí en San José Califas No me preocupo de nada Tengo fórmulas de acero Otra, 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 ¿cuál otra? Cuando nació, pregunto, la partera le dijo ¿Cómo le van a poner? Por apellido, este la gusta, mi lo verás Le vamos a pasar otra cerveza al Copa Willy que anda bien loco No me va a poder comer